Tú eres el cielo en la tierra, el rojo que queda en la sierra El atardecer de mis sueños, el canto que imita la naturaleza La luz se persigue y se cansa, acaricia es el mar y se amansa Las naciones son niñas pequeñas que no han entendido que el Padre ya Llega y por eso se pelean Y por eso se pelean El rey de los reyes del mambo, que cruza el sol caminando La paloma, el león y el cordero bailando Tu amor es eterno a las cuatro, café de la Biblia en mis manos Corazón de la creación, crucificado Belleza que muere, que siembra la vida en mi mente Belleza que muere, que dice a mi alma que es el al que siempre siente Belleza que muere, Jesús de la historia que cambia mi vida en su muerte Belleza que muere, Jesús de mi vida que cambia la historia en su muerte Abrazo del padre que espera, pastor que acaricia a la oveja La mujer que no descansa hasta que encuentra la moneda Suspiro de un niño dormido, olor de azar en el nido Espíritu de poca que me empuja a mi destino Belleza que muere, que siembra la vida en mi mente Belleza que muere, que dice a mi alma que es el al que siempre siente Belleza que muere, Jesús de la historia que cambia mi vida en su muerte Belleza que muere, Jesús de mi vida que cambia la historia en su muerte Belleza que muere, Jesús de mi vida Belleza que muere, Jesús de mi vida Belleza que muere, Jesús de mi vida Gracias por ver el video.